Hola, buenas noches. Mi nombre es Loli Caldera, soy emprendedora digital y consultora en marketing digital y quiero darte la bienvenida a esta presentación, donde conocerás la mayor plataforma de marketing digital del mercado, que son 42 herramientas que todo empresario o emprendedor necesita sí o sí para tener presencia en internet. ¿Qué es Builderad? Es un poderoso constructor todo en uno. Builderad es el producto, pero con él se pueden construir un millón de productos. Antes de continuar, déjame decirte que Builderad no es un multinivel. ¿Qué es Builderad? Constructores, creador de páginas web, Chita, el más rápido del mundo, embudos en línea de vídeos, e-commerce, integración con Magento y WooCommerce, integración a WordPress, Chat Builder, aplica un chat en tu sitio web, Webinar Builder, nuevo L-Armin, crea tus propios cursos, Appets Builder, directorio, similar a las páginas amarillas, Builderad Booking, agenda a tus clientes con el calendario desde tu sitio web. Mailbox, el email marketing, suscriptores ilimitados, importación de listas para usuarios premium, flujo de trabajo gráfico para la automatización, creación de listas ilimitadas, creación de campañas ilimitadas, arrastrar y soltar creador de correo electrónico receptivo, temporizador de correo electrónico, GIF y ACOS, campaña de correo electrónico activada por atribución de etiquetas, transferencia de automatización entre usuarios, sistema exclusivo de enlugamiento de clientes potenciales, estadísticas de campaña detalladas, configuración automática de Mac, Dekin y SPF, verificación automática de dominio y correo electrónico, sistema exclusivo de capacidad de entrega inteligente, EMI profesional, crea y gestiona tus correos electrónicos profesionales con tu propio dominio. Redes sociales y promoción. Tenemos chatbot, automatiza tus mensajes para capturar clientes, prueba social, genera confianza y prueba social, sitebot, bot ilimitado para la creación de sitios web, recopile los números de teléfono y los correos electrónicos de los usuarios, exportación automática de correos electrónicos a mailing box, pasos de clasificación automática en el flujo, cree diferentes ramas en el flujo dependiendo de la entrada del usuario, autopost, esta herramienta le permite programar sus publicaciones en redes sociales, browser, notificación app, automatiza tus mensajes en las aplicaciones, autorespondedor de Instagram, autorespondedor de Telegram, mensajería SMS, CRM, activación de CRM con un clic sin codificación, atribución de etiquetas por página, por tiempo en la atribución de etiquetas de página, puntaje de plomo, historial de ruta de clientes potenciales, notas manuales por cliente potencial, acciones por puntuación, integración de mailing box y generador de este. En el diseño, podemos encontrar lo que es el magazine, construye tu revista, plantilla de bocinas de revistas, enlace de imagen, integración de vídeo, integración de EFRAN, lector de revistas de escritorio, descarga de la revista en PDF. En el estudio de diseño, crea maquetas ilimitadas, maquetas con GIF, maquetas con vídeo, maquetas animadas, sube y crea tu propia maqueta. En 3D fotoeditor de estudio, crea imágenes rotativas en 3D, editor de fotos avanzados y quita fondos. En vídeos animados, crea un vídeo VLS profesional, video hosting, alojamiento de vídeos de alto rendimiento, estadística de vídeo. Esto es para que te hagas una idea como si fuera Vimeo, para que la gente no pueda descargarse los vídeos y no publiquen tus vídeos. Vídeos flotantes, obtengan efecto sorpresa con un vídeo flotante, ilimitado. Videobrapper, cree vídeos publicitarios de alta conversión. Video tag, crea enlaces y vende productos directamente desde tus vídeos. Panel builder, recursos de diseño liberal. Un montón de plantillas que Elisa tiene preparadas para nosotros, para poder diseñar cualquier tipo de página, de embudo, etcétera, etcétera. Gestión de tráfico. SEO, página de reporte. Obtenga los mejores resultados de búsqueda, posibles con nuestro informe de SEO. Click map. Encuentra donde hacen click sus clientes y obtenga su sitio web con el mapa de click. Otros. Administrador de DNS. Puedes conectar todos los dominios que tú tengas en cualquier otra empresa, los puedes conectar a Biler. Backpress, es dar el control a otra persona para que pueda manejar tu oficina, dándole acceso a las herramientas que tú uses. Panel club, Market club, agencia del sitio web y centro de notificaciones. ¿Cuánto cuesta Biler? ¿Qué podemos obtener con Biler? Biler cuesta 69, o sea, su precio real son 99,90, ¿vale? pero por tiempo limitado lo tenemos ahora a 69,90 al mes. ¿Qué te ofrece? 15 dominios, más 10 gigas de espacio y espacio en disco y suscriptores ilimitados. Esto solo por 69,90. ¿Qué te ofrece? Pues más de 42 herramientas de marketing digital que debes utilizar en tu negocio. Como por ejemplo, el constructor de chica, track and block. El mejor y más rápido constructor de sitios web. Track and block con cientos de características. Construye páginas y sitios web hermosos e increíblemente rápidos con el constructor de sitios web, más rápido y avanzado en el mercado. Velocidad de... Esta página, Pindon, hace la selección de la velocidad de las páginas. ¿Vale? Si tú pones aquí la URL de la página que tú quieras, en esta página, te aparece el porcentaje, la velocidad que tiene la página. La velocidad de una página es muy importante a la hora de publicar. Porque, por ejemplo, si tú haces una campaña en Google, a través de click, Google te cobra por click hecho al cliente. ¿Vale? Entonces, si la página va muy lenta, el click, aquí te sale más caro. Aparte de que siempre te posicionan en lugares más bajos. Casi no es tan visible. Porque contra más rápida sea la página, menos que cuesta el click del cliente y más visibilidad tienes a la hora de hacer una campaña en Google. Constructor de revista digital. Descubre todo el potencial de esta máquina de captura de prospectos para cualquier nicho y entrega el contenido con el mejor estilo. Constructor de blog. Construye tu blog. Aumenta la autoridad y monetiza tu audiencia en línea. Constructor de plataforma educativa. Construye cursos y entrenamientos profesionales y para móviles con nuestra aplicación Peleabin de primera clase. Constructor de apps para móviles. Crea tus propias aplicaciones y públicalas en las tiendas más populares. El creador de aplicaciones te permite crear aplicaciones móviles y publicarlas en Google Play o en las tiendas de Apple y Amazon. Constructor de embudos de venta. Solo con Builderal puedes crear cómicamente un embudo sobre una interfaz gráfica y llevarlo a estar en línea en cuestión de horas. Tienes tu tienda virtual. Construye fácilmente tu tienda en línea y vende tus productos en una hermosa y elegante plataforma. Programación de chatbot. Automatiza las conversaciones, el soporte y los procesos de venta con la aplicación ilimitada de Messenger y chatbot. Conversaciones automáticas por Messenger para soporte y ventas. ¿Preguntas? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna duda? Otras variantes. Por ejemplo, tenemos Hot Gato. Es una página que tiene dominios ilimitados para desarrollar instalaciones de Wordpress en un clic, etcétera, etcétera. Tiene, pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cuesta 3,95 euros al mes. Head response es, digamos, pues, lo que es el main marketing, que puedes crear tus mensajes, etcétera, etcétera. Automáticamente, solamente tiene 1,000 suscriptores y te cuesta 49 euros al mes. Vimeo es una plataforma para grabar vídeos, como puede ser YouTube, pero con hosting, para evitar que la gente pueda descargar los vídeos. ¿Vale? Esta plataforma cuesta 70 euros al mes y la facturan anualmente. ¿Quién es Evolcampo? Evolcampo es como una plataforma para hacer curso. ¿Vale? Aquí te cobran 75 euros al mes e incluye solo hasta 50 alumnos activos. ¿Vale? En esto, sumando esto, hace un total de 197,95 dólares. Pero esperaros que todavía queda más. Si nos vamos a Shopify, que es una tienda electrónica, que cuesta 299 euros al mes. ¿Vale? Si nos vamos a Facebook, que es una plataforma de CRM, pagaríamos 69 euros al mes. facturado anualmente. Y solamente tienes 3.000 contactos activos. Y para WhatsApp, Apple Business, llamada en conferencia, etc. Y 10 dominios personalizados. Si nos vamos a ClickPanel, te cuesta 297 euros al mes. Puedes crear hasta 100 fanels, nada más. Y tienes para 3 usuarios, 9 dominios, 9 pasarelas de pago, etc. 297 euros al mes. Y en ClickPanel, y en Cliengo, espérate, vamos a ponerme aquí. Y en Cliengo, que es una plataforma de chatbot, incluye solamente 6 usuarios, y pagarías 90 euros al mes, con 12 contactos incluidos, 5 chatbot, y 6 usuarios incluidos. Y pagarías 90 euros mensuales. Sumando todo esto, serían 755 euros mensuales. Resumiendo, 8 plataformas diferentes, hacen un total de 952 euros al mes. Con BuildGrad tienes 42 herramientas incluidas, con 69,90 al mes. Yo creo que la diferencia es bastante evidente. Ahora puedes acceder a todo lo que te he mostrado por tan solo un dólar el primer mes, y formarás parte de las comunidades de apoyo en WhatsApp, Facebook y Telegram. Soporte 24 horas en los 7 días de la semana, en 4 idiomas diferentes. Bueno, solamente por registrarte con la prueba de un dólar, vas a recibir un PDF de cómo empezar en el mercadeo digital si quieres duplicar ventas en tu negocio. También recibirás un curso donde aprenderás cómo configurar correctamente tu perfil de empresa y cómo generar más clientes con esta herramienta. Aprende cómo convertir tu WhatsApp business en tu oficina digital. En el número 3 conocerás las 42 herramientas de marketing digital. En el número 4, curso de 14 días intensivos de cómo prospectar por WhatsApp. En el número 5, construye tu imperio digital. contacta con la persona que te compartió esta presentación y comienza hoy mismo a escalar tu negocio. No dejes que los miedos se tengan. Muchas gracias. 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 Gracias.